Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Jorge Beita. ¿Con quién? Jorge Beita. Jorge Beita. Jorge. Beita. Beita, Beita. Oye, tiene buena voz, ¿no? Morado. ¿Es morado? Con razón está contento, no, bebé. Está relajadísimo. Morado. Morado. Chez a cero, le metieron a la uva. Yo siento el problema medio. No, pero cuando le llevaban dos a cero, dije yo, bueno, se va a quedar con dos de la uva. Cinco de la liga, cinco heredia y dos de esa prisa. Faltaba el tercero. Y no, le metieron el chece. ¿Sabe para qué? Uno para cada jugador, uno para el técnico y otro para el entrenador. Oiga, ahí es lo mismo. Uno para el técnico y otro para el preparador físico. Yo creo que sí, está perfeccionando el cerebro. Bueno, pero vamos a aprovechar al amigo. Aprovechar al amigo. Dígame, ¿dónde vive usted, mi amigo? En Desamparados. En Desamparados. Vaya, el saludo a toda la gente linda de Desamparados. La gente de Zampa. Y toda la gente que quiera construir, yo lo invito a ir. ¿Sabe dónde tienen que ir? Tienen que ir a la ferretería. Ferretería Pisos y Azulejos Porras. ¡Porras! Vaya, mi amigo, ¿usted quiere ganar? Claro. ¿Usted quiere ganar? Facilito, dígame el número de teléfono de la ferretería Porras. Ay, ese no lo tengo. Ay, papi, métase a la página, en la página está todo. Y los anota, los anota todos. Métase en las páginas de Facebook, ahí están las respuestas. Para que la próxima semana lo agarre. Para que se gane la plata. Ferretería Pisos y Azulejos Porras lo espera. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? 150 y 300 metros de la Cruz Roja de Santana. El teléfono es 2203-80-25. Hasta luego, mi amigo. Se le fue la platica. Cantale, Campeche, que se le fue la harina. Se le fue la harina. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. El billete se le fue. Se le fue, se le fue, se le fue. Se le fue a los que roban por no poner cuidado a los comerciales que estamos anunciando. A los comerciales que están patrocinando. A los comerciales que están patrocinando. Oiga que sí. Ponga cuidado. A los comerciales que están patrocinando.